Si tu fuerza está en ser el crítico del sistema, no debes reunirte con símbolos del sistema. Es casi elemental el razonamiento, no se necesita una sofisticación enorme. Mi ley consiguió votos porque tenía la motosierra, porque saltaba, porque gritaba, porque era alternativo. ¿Cómo lo fue Macri en su momento? El Macri del salto del bache, el Macri de los globitos. Si tú representas esa nueva alternativa, que por definición es irreverente, es exaltada, es exagerada, uno no hagas un acuerdo tan explícito con Barrio Nuevo. ¿Cuántos votos aporta Barrio Nuevo? Me dicen que ofreció 180 mil personas. Fiscales. Sí. Ahora, si deja de estar fuera, entre alguien que igual es de la casta y es inexperto, de pronto resulta que Masa, que también es de la casta, pero tiene oficio, puede ser preferible. Bueno, eso no fue Macri, fue todo lo contrario. Era el tipo que bailaba con globitos y comunicaba alegría. Creo que lo que pasó con Cambiemos ahora es que se pasó al otro lado. Esto de la austeridad, la tristeza, el ajuste. Pero hubo un cambio ideológico, no solo de estético, digamos, de Mauricio Macri a lo largo de todo este tiempo. Sí. Macri, original del PRO, supo atraer a mucha gente que tenía una militar progresista también. Me refiero a radicales, viditos, y también gente del PRO. Te pongo un ejemplo, Pablo Avelluto. No es un fascista. Todo lo que es un tipo liberal, vinculado a la cultura, etc. Yo me llevaba con muchísima gente de esa mentalidad dentro del macrismo. En la última etapa, me parece que Mauricio evolucionó o involucionó hacia posiciones más de derechas tradicionales propias de algunos partidos que hubo siempre en el norte de la ciudad de Buenos Aires sin ninguna posibilidad de poder. Bueno, vamos a conversar ahora con Jaime Durán Barba. Es un experto en opinión pública, consultor, muy conocido en toda América Latina. Ha hecho numerosas campañas en distintos países y también aquí en la Argentina, gran conocedor de la política argentina. A ver, Jaime, la primera pregunta. Hay dos candidatos que tienen en su recorrido algo de milagroso. Javier Milei, el contendiente, el candidato opositor, es alguien que en tres años de la nada llegó casi a la presidencia y a meterse en un balotage, debe ser la mejor elección que una tercera fuerza hace en la historia argentina. Sergio Massa, el que va primero, que salió primero a las PASO, es el ministro de Economía de un país que durante su gestión subió algo así del 70% de la inflación anual al 140%. O sea, una gestión como mínimo no exitosa. ¿Qué es lo que explica que estos dos sean los candidatos a definir la próxima presidencia en la Argentina? Entre todo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Lo de Milei es un fenómeno universal. Milei es Boric, es Castillo, es Lazo, es Petro, es Bolsonaro, es Trump. No se trata de izquierda o de derecha, se trata de candidatos que están fuera del sistema. Son personas que atraen el voto de electores, que rechazan a los partidos, rechazan al sistema político, rechazan a los gobiernos, no importa si son de derecha o de izquierda, a los gobiernos, a la iglesia, a todo. Pero es un fenómeno universal que acá en Argentina, concretamente con Milei, creo que por momentos tomó ribetes demasiado extremistas que disgustan a la misma gente que está contra el sistema. Entonces, claro, una cosa es que quieras la revolución y el cambio de la Argentina porque todo es una porquería, el gobierno está mal, la oposición está mal. Y otra cosa es que de pronto te hablan de la venta de órganos. O sea, no exageremos, la venta de niños. O sea, hay cosas que por mucho que rechaces al sistema, no son aceptables para gente con la mente abierta. Massa tiene dos cosas. La una es un político profesional. Si hay algún político profesional, ese es Sergio Massa. Ha pasado años y años caminando en su ruta hacia la presidencia. Y algo que se ha mencionado poco en esta campaña, Sergio tiene un equipo de consultores de adeveras. En las otras campañas hay personas jóvenes formadas, yo les estimo mucho, en varias de las campañas. Pero la experiencia no se entrega en la universidad. En la universidad damos conocimientos y se necesita experiencia, se necesita haber manejado muchas campañas electorales como la gente que rodea a Massa para no cometer errores que desde el punto de vista profesional parecen casi infantiles, pero los cometen políticos que no tienen profesionales con experiencia trabajando. Mira, esto de cargarse con cuánto político asoma. Las sumas restan en política. Las sumas nunca funcionan. Cargarse, ¿qué quiere decir? Sumar. Sumar. Entonces, ¿qué hizo Horacio Rodríguez de la Reta? Sumó a cuánto gobernador, intendente y famoso pudo. Cuando le ganó Patricia, dijo, ah, qué buena idea, yo también voy a sumar a todos los que puedan. Entonces, hace un spot con todos los gobernadores. Yo tengo políticos, yo tengo equipos, yo tengo... O sea que esto último que acaba de pasar, tenemos imágenes de lo que fue la decisión de Patricia Bullrich, después de haber quedado tercera y afuera al balotage, de acompañar a Javier Milei. ¿Eso a Milei lo va a perjudicar o lo va a beneficiar? Le perjudica claramente. Yo estimo a Macri, creo que es una persona muy valiosa. Fundó el PRO, él tuvo esa iniciativa de la tercera vía en el año 2005. Pero es un símbolo de lo que Milei llamó la casta. ¿Qué hay más casta que Mauricio Macri? ¿Cómo puede ir a la casa, al palacio de la casta a pedir apoyo? Porque fue instancia de Mauricio Macri, ¿no? O sea, las elecciones son el domingo, el martes a la noche, se reúnen Patricia Bullrich, Mauricio Macri, en la casa de Mauricio Macri, con Javier Milei, y ahí se gesta el apoyo de ambos a la candidatura de Javier Milei. Mira, no sé de quién fue la iniciativa, pero un candidato con un consultor a su lado nunca habría hecho eso. Si tu fuerza está en ser el crítico del sistema, no debes reunirte con símbolos del sistema. Es casi elemental el razonamiento, no se necesita una sofisticación enorme. Milei consiguió votos porque tenía la motosierra, porque saltaba, porque gritaba, porque era alternativo. ¿Cómo lo fue Macri en su momento? El Macri del salto del bache, el Macri de los globitos. Yo tengo una norma para esto. Lo que le fastidia a mi abuelita es lo que da votos. Bueno, mi abuelita dice, qué lindo acto, todos seriecitos, todos pidiendo austeridad, todos pidiendo... Ah, ese se jorobó. La vida pasa, los jóvenes son irreverentes. Yo era endemoniado cuando fui estudiante, con mis profesores era endemoniado. La vida es así, pero si tú representas esa nueva alternativa, que por definición es irreverente, es exaltada, es exagerada, uno no hagas un acuerdo tan explícito con Barrio Nuevo. ¿Cuántos votos aporta Barrio Nuevo? Me dicen que ofreció 180 mil personas... Fiscales. Fiscales. Sí. 120 fiscales y el Río Nuevo no tiene 180 mil votos si se lanza de candidato. Son cosas de la antigüedad. Yo te ofrezco los fiscales, te saco un poco de guita por eso. Lo que tenía de atractivo mi ley era estar fuera de todo eso, ser nuevo. Fíjate que cuando él pacta con un Menem en La Rioja, con un Bussi en Tucumán, se cayó para abajo. No le fue bien. Porque su mérito era estar fuera. Ahora, si deja de estar fuera entre alguien que igual es de la casta y es inexperto, de pronto resulta que Masa, que también es de la casta, pero tiene oficio, puede ser preferible. Masa es un ministro de Economía de un gobierno muy rechazado. Es un político tradicional. Uno ve los índices de aprobación y rechazo del presidente, del gobierno, del mismo Masa, y el rechazo es mucho más alto que la aprobación. ¿Cómo podría llegar a presidente alguien así? Dos elementos curiosos. En las elecciones que yo he podido seguir detenidamente yendo a sus países e investigando, chilena, peruana, ecuatoriana, colombiana, no Paraguay ni Uruguay, los políticos tienen mayor imagen negativa que positiva en todo lado. En Estados Unidos, en donde era prohibido tener mala imagen, yo me eduqué con Napolitano, el gran consultor, que decía, para ganar hay que tener dos opiniones positivas sobre una negativa, pero mayoría de positivas. No es así. Ni Trump ni Hillary Clinton tuvieron opiniones positivas, ambos tenían imagen negativa. Y peor con Trump y Biden. Ya eso pasó. Estamos de una sociedad contestataria, la sociedad del Internet, en que la gente vota más en contra de que a favor de. Pero decía el otro día un consultor de opinión pública que decía, el mejor predictor del resultado de una elección es cómo está la economía. El ministro de Economía es el candidato, la economía tiene el 140% de inflación interanual y decía ese consultor, gana más a las elecciones y quemó toda la biblioteca sobre opinión pública y campañas. Hay que quemar porque es una biblioteca muy vieja. La economía no determina nada. No es cierto. Y menos la economía teórica. Lo de la inflación es en el fondo una teoría. Yo me eduqué con uno de los grandes consultores, fundadores de la consultoría, Tony Schwartz, que decía hay que hablar cosas imaginables. Aunque sea feo, imaginables en imágenes. ¿Cómo imaginas la inflación? No es muy claro. La propaganda que hizo Massa, no estoy diciendo que es bueno o malo lo que hizo, pero eso de si vos me eliges, pagas 50 pesos por el subterráneo, y si eliges a Patricia o a mi ley, pagas 1,100. Sin subsidio. Esas son las imágenes imaginables de las que hablaba Schwartz. 50 pesos, ¿lo entiendes? Renunciar al subsidio. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Ya no. Fíjate el viraje que hubo de la votación en el conurbano y en los barrios pobres de Buenos Aires, que incluso termina afectando mucho a Marra. Pero es eso, es un mensaje directo a la gente. En estudios que estuvimos haciendo acá en Argentina, ¿el principal problema del país es la economía? Sí, es el principal problema del país. ¿En qué consiste el problema? ¿El fondo monetario o la inflación? Consiste en que no puedo darle a mi hijo un helado cuando lo llevo al parque. Es el problema del país. A la gente le importa eso, lo concreto. El precio del billete de subterráneo, el dar un helado, una palabra que salía mucho en las investigaciones. Yo lo que quiero es darme un gustito. Quiero un gustito para mí y para mis hijos. ¿Y qué pasa con el fondo? Háganlo que les dé la gana, a mí que me importa el fondo. Lo que quiero es mi gustito. Entonces, la idea de que la economía determina las elecciones es falsa desde hace años. Si no, ¿cómo te explicas que la matanza, que es un municipio que vive en la situación más pobre de la Argentina, siempre reelige a los peronistas? Es que la economía esa catastrófica de la matanza no está provocando una consecuencia política. Ahora, hay algo de contrasentido ahí porque las personas más allá de lo que le digan los candidatos tienen una vida y cuando ven pueden sentir que hace cuatro años les alcanzaba para algún gustito más y ahora le alcanza mucho menos y hace ocho años más, etcétera. Entonces, cuando pasan cuatro años de un gobierno y no le alcanza, por más que el candidato de ese gobierno le hable del boleto de colectivo, le tiene que recriminar, pero no me alcanza para el gustito, no importa lo que vos me digas. ¿Por qué igual está ahí competitivo y primero? Porque si el adversario dice, si me eliges vas a tener cuatro años de desgracia, porque sobre que estás mal, te voy a ajustar el cinturón y entonces no te va a quedar el un helado sino ningún helado. ¿Qué prefieres? Que te ajusten más. O sea, no digo que sea necesario o no el ajuste ni que sea bueno ni que sea malo, pero cuando la gente está en una situación de estrechez económica y le ofrecen ajuste, le ofrecen más rigores en su vida, prefiere votar por otro. La oferta fue desde el principio mala de sectores de la oposición que hablaban de que vamos a hacer un enorme ajuste, vas a sufrir como loco cuatro años y después de esos cuatro años las empresas de servicios van a capitalizarse y darte buena electricidad. Pero en estos cuatro años te vas a hundir. Nadie quiere hundirse. Nunca hubo un culto al masoquismo cuando Churchill ofreció sangre, sudor y lágrimas y ganó la guerra mundial a los nazis. En la primera elección perdió. Nadie quería sangre, sudor y lágrimas. Un ratito por la guerra la aguantaron, pero eso no. Eso en la antigüedad. En la actual sociedad del Internet, que es una sociedad eminentemente lúdica, en la que el norte de la vida es del placer, decirles les vamos a ajustar, les vamos a... Porque además hay algo que piensa inmediatamente el elector pobre y eso sale en las investigaciones. Claro, este economista importante y rico del barrio norte que me va a ajustar a mí, mi precio del subterráneo, él no va a sentirlo porque no viaja en subterráneo, no viaja en bus. Él estará jugando en Las Vegas como siempre mientras me ajustan a mí. Eso lo siente inmediatamente el elector porque no es que estos políticos y economistas importantes van a terminar subidos al bus. No, no es así. Cuando Javier Milei queda en segunda vuelta y va a pelear contra Sergio Massa, de alguna manera Macri y Patricia Bullrich, que Patricia Bullrich había quedado fuera de la balota, se suman a Milei diciendo acá la vara es kirchnerismo o antikirchnerismo. Eso es lo que divide a la sociedad. El kirchnerismo no gobierna hoy, digamos, gobierna Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta y la idea de que Massa es la encarnación del kirchnerismo. ¿Eso tiene justificación hoy? No es muy creíble porque Massa no tuvo una definición total por Cristina Fernández siempre. Al revés, en muchos momentos de su carrera fue muy crítico de Cristina, de la cámpora y demás. No es alguien alineado con ella como es Guado de Pedro. Guado de Pedro es de Cristina. Massa siempre ha sido y no ha sido y eso obra a su favor en este momento. Por otro lado, yo creo que centrar la campaña en el combate al kirchnerismo es errado porque no es lo único que le mueve a la gente. De alguna manera está claro que Cristina, la cámpora, su hijo están en crisis y están desapareciendo y Massa es muy hábil cuando no la mete que haya en la campaña. ¿Qué pasaría si Cristina tiene en la campaña de Massa el protagonismo que está teniendo Mauricio en la campaña de Milley? Se hunde Massa, se hunde, pero son muy discretos. En política, más que saber apoyar, hay que saber callar y lo que está haciendo Cristina es muy hábil. Desaparece, está en Santa Cruz, no está. Si ella preside las manifestaciones de Massa, pierde Massa, sin ninguna duda. Entonces, no es ella el problema. El problema es qué pasa con la Argentina. Por otro lado, lo que hemos visto en investigaciones aquí y en otros países es que la gente común se hartó de la pelea de los políticos. El uno le dice ladrón al otro, el otro le dice ni si qué. Se pelean entre ellos. En una graficación de esto que salía en los focos que hace mi socio Roberto Zapata, salía, quedó la carpa del circo con una serie de tipos peleándose entre ellos y la gente se fue. Ya no hay público. Se pelean, se insultan. El uno le dice ladrón, el otro le dice feo, el otro dice peleas entre ellos. ¿No será que en vez de pelearse entre ellos haya alguien que se refiera a mis problemas y cómo solucionarlos? Es la pregunta del elector normal. Que se maten entre ellos, que se maten, total. Desgraciadamente llegaron los electores latinoamericanos a una conclusión que yo creo que además es falsa, pero es así. Tanto se acusaron unos a otros los políticos de ladrones inmorales, corruptos, etcétera, que la gente común hizo una síntesis. Todos son ladrones inmorales. Eso es falso. Yo conozco políticos honestos y de primera en México, en Ecuador, en Brasil, pero la gente hizo esa síntesis. Todos son una porquería, todos dicen que son una porquería, al diablo con ellos. ¿Qué se discutan entre ellos? ¿Qué discutan? Pero yo pongo atención en un candidato que en vez de vivir insultando a sus adversarios, piensa en mis problemas y cómo solucionarlos. Jaime, usted lo conoce mucho a Mauricio Macri y en estos días Mauricio Macri ha sido noticia porque decidió apoyar a Milley. Me da ganas que cuente qué percibe usted de su evolución, si es que hay una evolución, un cambio, desde aquel Macri triunfador del 2015 hasta este del 2023. Mauricio es una persona muy valiosa. Creo que lo que construyó desde el 2005 con el PRO y demás fue interesante. ¿Y cómo fue? En 10 años, del 2005 al 2015, nunca le viste a Mauricio tomarse una foto con gobernadores, con alcaldes. No, visitaba a señoras, a señores en las provincias a comerse unos ñoquis, a conversar con la gente común. Sus gobernadores eran esos. Durante 10 años y puedes eso ver releyendo la prensa, Macri nunca insultó a Cristina. No se dedicaba a Cristina Fernández, voy a hacer una cárcel para meter... No, porque hacía una campaña desde las necesidades de la gente que no solamente está desesperada. Ahí hay una visión también, creo yo, muy reaccionaria de pensar que los pobres viven desesperados. Como decía alguien, en la campaña no hay que hacer nada divertido, tenemos que ser austeros, que nadie se ría, que nadie lance globitos, que nadie baile, pero el Macri de hoy. Porque los pobres deben estar tristes. Sí. Bueno, eso no fue Macri, fue todo lo contrario, era el tipo que bailaba con globitos y comunicaban alegría. Creo que lo que pasó con Cambiemos ahora es que se pasó al otro lado, eso de la austeridad, la tristeza, el ajuste. Pero hubo un cambio ideológico, no solo de estético, digamos, de Mauricio Macri a lo largo de todo este tiempo. ¿Cómo? Sí. Macri, original, el del PRO, supo atraer a mucha gente que tenía una militar progresista también, me refiero a radicales, viditos, y también gente del PRO, qué sé yo, te pongo un ejemplo, Pablo Avelluto, no es un fascista, Pablo Avelluto es un tipo liberal, vinculado a la cultura, etcétera. Yo me llevaba con muchísima gente de esa mentalidad dentro del macrismo. En la última etapa me parece que Mauricio evolucionó o involucionó hacia posiciones más de derecha tradicionales propias de algunos partidos que hubo siempre en el norte de la ciudad de Buenos Aires sin ninguna posibilidad de poder. Yo tengo una última pregunta de mi parte. Explíquele a la gente que está viendo de la Argentina y de afuera de la Argentina el fenómeno peronista, porque el peronismo se le dio por muerto mil veces. Perón estuvo 17 años en el exilio, después vino una dictadura, entró una guerra civil que se mataron entre ellos en los 70, se hizo recontra liberal en los 90, recontra cercano al chavismo en la época de Cristina, ahora viene este hombre que no se sabe bien lo que es, pero la constante es que si pierde, pierde por muy poquito, pero en general gana, haga buenos o malos gobiernos. ¿Por qué? Y añadiría una cosa, tenga la ideología que tenga, porque el peronismo no es una ideología, el peronismo es una cultura política, son gentes que funcionan de determinada manera y tienen gustos, como el gusto de la música, pero igual pueden ser ultraliberales como fue Menem o supuestamente de izquierda como fueron los kirchneristas. Cierto que en el caso del kirchnerismo hay una farsa también, fueron de izquierda pero nunca compraron una metralleta, compraron siempre carteras Louis Vuitton. Pero el peronismo es eso, es una religión dentro de la que vive cualquier política y hay una sola cosa que ellos tienen como ideología, son siempre gobiernistas. Si Milei es presidente, habrá un peronismo mileísta, sin duda, y si Marx es presidente, habrá un peronismo masista, más naturalmente. Jaime, nos queda un minutito pero queríamos hacer un comentario, preguntar sobre Ecuador, ¿no? Ha trabajado con el presidente ahora saliente, la emergencia, un candidato totalmente inesperado, no sé si es comparable con que acá ganara Javier Milei el triunfo nuevo en Ecuador. Es completamente inesperado el triunfo de Daniel, Daniel es un tipo muy joven, se graduó en nuestra universidad, tiene una maestría en campañas electorales en la York Washington, tiene 35 años. Hijo de la fortuna más grande del Ecuador. Sí, pero siempre ha hecho a su manera, no ha sido el mero hijo de Alvarito. Es un muchacho muy preparado, él tiene un título en Harvard, otro título en George Washington, una persona muy discreta, fue un candidato al que casi no se le oyó, totalmente discreto, en la primera vuelta había una serie de gentes que gritaban, pataleaban, y él pasó la segunda y cuando pasó la segunda la gente dijo ¿y este quién es? Bueno, y ahora va a ser presidente de Ecuador. Y ganó la segunda vuelta por su campaña discreta, nueva, distinta, pero sobre todo porque creo yo que el proyecto ese del socialismo del siglo XXI que en Carna Correa caducó, como los productos del supermercado, ya caducó y la gente buscó otro producto. Gracias, Jaime. lo tanto pickupó la web ha